¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estamos acá en la calle Rastro de Neandú, una zona que se inunda, inundaba mucho. Vamos a mostrar el estado de situación feo que está ahora acá donde estamos esta zona. Y bueno, vamos a mostrar cómo se hace un adoquinamiento completo de una calle en 5 días. No puedo creer. El 3 se va a volver a inundar, el 3 se va a volver a inundar, y del 4... ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¿Qué? ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Me fui mundial!